Bien, siempre hice cosas, siempre, cuando terminé la Escuela de Bellas Artes, que soy profesora de Bellas Artes, apenas terminé, trabajaba en diseño de iluminación, mi cuñado tenía una fábrica de iluminación, que la tiene todavía, en Córdoba. Cuando decidimos venirnos para acá, bueno, di clases en las escuelas y en los colegios, y no tenía hijos, y entonces tenía así como mucho tiempo libre, no conocía a mucha gente acá en San Carlos, así que bueno, tenía como toda la tarde para hacer cosas. Y bueno, no sabía qué hacer y empecé a ver qué podía hacer. Al principio, antes de hacer esto, hice más todo de iluminación, las cosas que hago en ecocuero, pero más lámpara, lámparas de pie o apliques de pared, pero siempre mezclado con ecocuero. Eran bases de madera forradas en ecocuero y hacía toda la parte de iluminación. Y bueno, hasta que después, que vinieron mis hijos, me empecé a que no podía viajar a comprar cosas a Buenos Aires, que eran todos los accesorios para armar una lámpara de iluminación, porque, digamos, la idea es, el negocio está en comprar al por mayor las cosas que uno hace, más cuando uno vende a negocios. Yo lo que hago es vender negocios, entonces yo tengo que comprar, no una caja, tengo que comprar 50 cajas, porque ahí tengo la ganancia, o sea, ahí tengo el precio. Y bueno, entonces, desde que nacieron mis hijos, empecé a tratar de solucionar acá, dentro de lo que yo podía, acá las cosas. Entonces, las cosas de iluminación dejé de hacer, que me significaba que tenía que viajar más lejos, y bueno, con hijos chicos, más imposible. Y ahí surgió la idea de hacer, o sea, seguir con el eco cuero, pero vender bandejas, cajas, portarretratos, y todo lo que se me va surgiendo. Y otra cosa también, que por qué dejé de hacer cosas de iluminación, fue porque el mercado me era muy chico para lo que yo hacía. A ver, porque acá voy a vender en un lugar, en Santa Fe también otro, y la reposición era muy lenta. Entonces, por ahí, cosas más chicas, más de regalería, me resultaba... Tienen otra salida. Exactamente, otra salida, otro movimiento. Esto del eco cuero, ¿qué es? El eco cuero es cuerina. Solamente que resurge, resurge la cuerina por el hecho de no trabajar con cuero, que significa ecológico, no matar a los animales. Es eco cuero de marroquinería, es más grueso, es más fuerte, hay distintas calidades, pero el eco cuero es por la cuestión... Ecológica. Ecológica. En estos tiempos que se habla tanto de eso... La idea es de no... En un tiempo se usaba mucho el cuero con pelo, pero, bueno, no... Es más difícil de trabajar también. Sí, sí, o sea, uno lo ubica en distintos lugares, cuando arma una caja es diseñar, a ver a dónde lo vas a poner, o sea... ¿Qué artículos se pueden hacer con este material? Con el eco cuero, mirá, todo es madera forrada. Entonces es las bandejas que son las bandejas de fibro fácil, que me las hace alguien acá en San Carlos, forradas en eco cuero. Después mezclo eco cuero y telas de tapicería, como para generar distintas texturas, un juego de texturas que no sea tanto de igual. Y algunas cosas van con cartones forrados, bueno, eso, algunas cosas pintadas y combinadas con eco cuero, pero básicamente es madera forrada. Y no es tapizado. No es tapizado, porque esto va pegado sobre cartón y el cartón cocido y ahí después pegado a la madera. O sea, no tiene goma espuma. Algunas cajas les pongo goma espuma arriba por una cuestión de... Esto es, pero... Porque quise hacer otra cosa, nada más, digamos. Pero no esta pizzería.